Hay corazones rotos, hay corazones perdidos, hay corazones que aún sueñan, hay corazones hundidos. Hay corazones muy rotos, que jamás dejan de ensangrar, su sangre forma alboroto, hay mucha pena que soportar. Una historia significa una lágrima, una lágrima hace un amor penar, una pena de desvelados amores, que a veces no llegan ni a comenzar. Hay corazones rotos, hay corazones perdidos, hay corazones que aún sueñan, hay corazones hundidos. Pero algunos llantos son esperanzas, algunos son fuertes, no se dejan romper. Y gracias a ellos el amor va creciendo, en la adversidad va creciendo su poder. Y la distancia a veces hace que se espanten, esos tristes temores del desencanto. Las almas se reencuentran y renacen, amores que nunca más se deshacen. Hay corazones que aún sueñan, hay corazones hundidos.